La familia de Pablo Lai y el actor enfrentan una fuerte crisis económica por lo que su esposa vende dulces para sobrevivir. No es un secreto que Pablo Lai y su familia enfrentan una fuerte crisis económica por la falta de empleo del actor y es que desde hace casi dos años que comenzó su proceso judicial no ha podido laborar. Una juez en Estados Unidos rechazó la petición del actor de viajar a México para realizar proyectos porque debe cumplir con su arresto domiciliario. Pablo tiene dos hijos pequeños fruto de su matrimonio con Ana Araujo. El juicio del protagonista de películas y novelas comenzará el 15 de marzo del 2021 en Miami por lo que su familia sigue buscando dinero para poder sufragar los gastos económicos. El periodista Alex Caffey aseguró en el programa matutino Aquí Contigo del Heraldo TV que la esposa del artista emprendió un negocio de dulces en Mazatlán, Sinaloa para generar ingresos. Desde hace tiempo se afincó en México. Para ser más exactos, en Mazatlán, la mujer de Pablo Lai y su situación es tan endeble que ya desde hace tiempo está vendiendo entre las amistades, galletas, donas, mantecadas, de todo esto que está muy de moda, aseguró Caffey. Fue el 31 de marzo del 2019 cuando Pablo Lai golpeó a un cubano en un altercado ocurrido en la calle de Miami. El hombre falleció horas después. Al famoso lo acusan de homicidio involuntario. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.